Estamos en esta masiva jornada de lucha por el no pago de salario. Compañera, ¿por qué estás acá hoy? Sí, yo estoy acá porque no cobré el sueldo, soy de la escuela 362. Así que bueno, estamos acá para poder recibir nuestro salario dignamente porque nos lo merecemos. Compañero, vos también estás en esta jornada de lucha, contame tu situación. Mi nombre es Jesús Gatica, soy profesor de educación física de la escuela 362 y también estoy en la misma situación que la compañera, no cobramos el sueldo después de haber trabajado. Ni un peso, nada. Ni un solo peso, nada. Así que también por un sueldo para poder vivir, para poder comer, todo lo que necesitamos en el día a día nosotros. No podemos estar sin cobras. Muchas gracias.